Y si ustedes ponen atención, escuchan el sonido de la naturaleza. Obviamente me encuentro en un lugar rodeado de vegetación y de fauna. Me encuentro en Central Vallarta y le agradezco a Tallarín, así le dicen. Y quieren saber, ¿por qué, Tallarín? Muchas gracias por tu tiempo. Por lo de tallar, de tallar madera, ¿no? Tallarín, sí. Así te dicen, Tallarín. Ajá. Qué buena onda. O sea, que tienes ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes ya tallando? ¿O cuánto tiempo tienes ya de Tallarín? Como 35. 35 años ya. Me comentaste que ustedes, o sea, no talan árboles, no los cortan, sino un porcentaje, casi el total de tu trabajo, son con material reciclado, por decirlo de alguna forma. Los huracanes han tumbado muchos árboles y lo que tiene la madera de Zapote, que no se pudre, pasan 20, 30 años, sigue igual. Entonces andamos levantando esas maderas y donde están haciendo desarrollos, caminos y eso, pues también tumban árboles y ahí los dejan. Y ya los andamos levantando. Mucha lija. Mucha lija y también con cincel o como esculpes, cortas. Motosierra al principio, pinceles, hormones, pulidoras. No, pues es un trabajal, eh. Y también lo que sería un retrato pintado, pero tú lo haces esculpido, haces bustos. Ándale, sí. Retratos en madera. Exacto. Esta es una alemana. No la terminamos porque nomás vino y se fue, pero ahora que regrese la vamos a terminar. Parecido a los mascarones de Kofunlis. Ajá. Nada más que ya medio arreglado con una serpiente arriba. Ya le pusiste tu estilo. Sí. Una combinación. Como el ciclo de una vida, ¿no? Sí. El baby. El baby. Sí. Presidente municipal de Puerto Morelos. Ándale. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar, esculpir? Retratos. De plano. Retratos. Retratos, sí. Esos ya son tus favoritos. Pero haces de todo. Sí. No, pues qué rico está tu lugar, qué bonito, te felicito. Te felicito por tu chamba, por lo bien que hacen las cosas y te felicito por no talar árboles. Sí, andamos, eso desde que llegamos, o sea, no nos gusta. Andamos levantando lo que han dejado los huracanes y pues la gente que está en los caminos, tipo, tiene que pasar por algún lado. Y que se vaya a la basura, que lo tiren, que lo quemen. Mucho lo queman y mejor lo vamos y lo levantamos. Así comienza el trabajo. Es la pieza de madera. Entonces escoges a la modelo y empiezas con el diseño, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a poder trazar bien tan precisos los trazos de los rostros o puro ojo? Es mucha práctica, mucha práctica. Llevo hechos bastantes como 500 o más tal vez. Qué buen trabajo. Sí. Te felicito tallarín. ¿Y te queda bien el nombre? Sí, ¿verdad? El tallarín. Tallarín, sí. Qué buena onda, qué buena onda. Pues ya lo saben, cuando vengan a Puerto Morelos, si vienen unos bustos de madera por ahí, acérquense porque seguramente les van a ofrecer hacerles su retrato. ¡Gracias!